Clasificación A, programa apto para todo tipo de audiencia. Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez. Ya estamos de vuelta a las 9 con 23 minutos. Es el tiempo del centro del país. Qué gusto que esté con nosotros a través de Grupo Fórmula. Llegó el momento de Laura Pérez Cisneros, que tiene varios temas. Muchos, muy interesantes. Laurita, te escuchamos. Los colores del mundo. Muy buenos días, bienvenidos a Los colores del mundo. ¿Qué tal? Ya estamos a unos días para que sea el regreso a clases quienes tienen niños. Así que los papás ya están ahorita como en las últimas con todos los útiles, quienes todavía están de vacaciones. Pero bueno, mi Jaime, esta mañana vamos a hablar de algo que ocupó los reflectores en esta semana. Y no fue precisamente por la gran trayectoria que tiene Plácido Domingo, sino por una acusación en la que, mira Jaime, vamos a desmenuzar esto. Fueron nueve mujeres las que presentaron una acusación, ocho lo hicieron de forma anónima. Una sí se atrevió a dar su nombre y apellido y dar los detalles, ¿no? Está bien. Pero, ¿qué tan válido es tirar la trayectoria de una persona, y en este caso una figura pública, con solo decir, él abusó de mí, él tuvo ciertas cosas, actitudes hacia mí, que pues fue un acoso sexual. Y que de repente se han dado muchos casos, Jaime, en que hay mujeres, o también hombres, en que de repente les devuelve la memoria. A ver, vamos a pensar un poquito. Si Joe Biden no hubiera decidido lanzarse a la presidencia por parte del Partido Demócrata, y que aparte es uno de los candidatos más fuertes, hubieran salido también estas versiones de mujeres que, ah, es que me agarró la espalda, ah, es que se me acercó demasiado, ¿hubieran salido estas mujeres? Es que sí, es un tema delicado y la línea es muy delgada, Jaime, porque yo sí entiendo y lo sé, y qué bueno que existan mujeres valientes que denuncien tanto un acoso sexual como violaciones. Claro que sí, y que lo hagan en el momento que eso sucede. Hay mujeres que a lo mejor en el momento en que eso sucedió, ellas estaban presionadas porque en algunos casos eran sus jefes o tenían algún poder sobre ellas, y ellas en ese momento no podían hablar. También esa parte es entendible, como pasó con este movimiento Me Too, y que ha ayudado a muchísimas mujeres que han vivido en las sombras y con estas historias terribles por años que han tenido que guardar. Todo eso, claro que está bien, y que sigan esas denuncias contra esos verdaderos violadores y acosadores. Ahí está Harvey Weinstein, ahí está el caso de este multimillonario Jeffrey Epstein que tuvo un suicidio bastante raro, con anomalías, y que ahora pues este tema se cayó y de plano se canceló, y sobre todo porque, Jaime, porque había muchas voces y muchos involucrados famosos. Entre ellos se habla hasta del príncipe Andrés Inglaterra. Pero volvamos al caso de Plácido Domingo. Fíjate que da gusto, no se sabe, así es cierta, cuál va a ser la resolución final. Pero lo que sí se sabe es que así como sin pensarlo, la ópera de San Francisco y la orquesta de Filadelfia cancelaron los conciertos que tenían con el tenor, así sin pensarlo, sin darle oportunidad de, también ha habido muchas voces que han salido a defenderlo, como Paloma San Basilio, como una cantante de ópera, que ella, fíjate lo que dijo, es que, ¿qué tiene de malo que le gustan las mujeres a Plácido? ¿Y qué tiene de malo que te digan, oye, qué guapa te ves? O sea, ahí sí es donde entra esa línea delgada de la que te menciono. Pero hasta el momento también este tenor español ha recibido el apoyo del Teatro Real de Madrid, y también él ahorita ya tiene presentaciones, lógicamente una persona con la importancia que él tiene, pues ya tiene las presentaciones y prácticamente este año y el que sigue, pues ya lleno con presentaciones a lo largo de todo el mundo. Entonces también, así como estos dos casos en San Francisco y Filadelfia cancelaron estas presentaciones sin preguntar, también hay quienes le han dado todo el apoyo al tenor español Plácido Domingo, que tiene una gran cercanía con México porque él, parte de él es mexicano, vivió muchos años aquí, sus esposas son mexicanas. Entonces, el Teatro Real de Madrid y el ministro de Cultura de España dijeron, yo estoy contigo Plácido, yo te conozco de todos los años. La escala de Milán, donde tiene presentaciones, dijo que por el momento mantienen estas presentaciones en pie, así como la ópera de Los Ángeles, el mes de Nueva York, que bueno, en el caso de la ópera de Los Ángeles, ellos están, pues, confirmando estas acusaciones. Pero aquí el punto es este, Jaime. ¿Cómo puede una persona, una mujer, tirar la trayectoria de una figura pública solo porque en algunas ocasiones pueda ser solamente una difamación? Es que la lista ya es muy larga, Jaime. Ve Cristiano Ronaldo, lo habían acusado de violación a una chava y ya se acabó. O sea, no existió esa violación. Fueron hasta las autoridades y todo. Ve el caso de Kevin Spacey. ¿Qué tal Kevin Spacey? Yo creo que muchos de los que nos están viendo ahorita, seguramente tú también, Jaime, fuimos seguidores de House of Cards y se acabó esta serie que había, bueno, roto todo. O sea, está todo mundo, hasta mandatarios estaban pendientes de Frank Underwood. Y se acabó también su historia y se acabó su trayectoria en parte y se manchó la de Kevin Spacey. Y también hace poco se retiró una denuncia que de la parte del denunciante, vamos, quedó exonerado. Entonces, aguas con todo esto. ¿Hasta dónde? Hay hombres que ahorita sí, en verdad, no es de que yo salga a defenderlos, Jaime. Espero que no se malentienda mi comentario. Pero también yo creo que hay hombres que ya están muy sacados de onda para acabar pronto, de que a lo mejor el decirle a una mujer o darle un abrazo, esa mujer lo pueda malinterpretar y lo pueda ver como un acoso sexual. Pero bueno, ya estaremos hablando de esto en tu espacio. Muy buenos días. Los colores del mundo.